Quiero estar contigo y con nadie más Si lo sabe todo el mundo que lo sepan tus papás Quiero enamorarte igual menos eso es lo que planeaba Siempre que te pensaba las demás mujeres sobraban Eres tú con la que quiero estar el resto de mis días La única que cumple mis fetiches y fantasías Quedamos que a todas tus amistades les dirías Que llegué yo a darte lo que te merecías Te quiero conmigo para toda la vida A mi reina le daré todo lo que pida Quiero estar contigo para toda la vida Nada te faltará a mi lado querida Te quiero conmigo para toda la vida A mi reina le daré todo lo que pida Quiero estar contigo para toda la vida Nada te faltará a mi lado querida La mujer que imaginé A mi reina le daré todo lo que pida Quiero estar contigo para toda la vida Nada te faltará a mi lado querida Ey, solo quiero que permanezcas a mi lado Porque como tú nunca a nadie había hallado Yo sé que a veces soy serio y callado Pero te aseguro que me tienes bien enamorado El tiempo es oro y contigo para toda la vida Pronto formaremos una familia juntos Sinceramente lo mejor que me ha pasado Yo en cualquier momento Yo en cualquier momento a usted me lo declaro Quiero que sepas que llegaste de imprevisto Eres la mujer más bella que he visto Tantos tras de ti y tú aquí conmigo Le doy gracias a Dios por ser más que tu amigo Oye mujer, eres tan atenta Hermosa y responsable, combinación perfecta Yo en mis sueños seguido te miraba Porque eres la mujer que mi mente imaginaba Te quiero conmigo para toda la vida A mi reina le daré todo lo que pida Quiero estar contigo para toda la vida Nada te faltará a mi lado querida Ya te quiero conmigo para toda la vida A mi reina le daré todo lo que pida Quiero estar contigo para toda la vida Nada te faltará a mi lado querida